En mi vida nunca conocía a una bella así, con tu swing, yeah Ese abdomen marcadito que me tiene el ojo a mí, superfim, yeah Yo curto su energía, completa con la mía, disfrutamos la vida sin precisar reclamar Me gusta tu energía, mezclada con la mía, gozémonos la vida, no hay nada que lamentar Dance que dance, quebre que quebre, vamos que vamos, y solo vive una vez Baile que baile, rompe que rompe, dale que dale, que la vida es una sola Sin lamento vive el momento, pegando duro como el concreto de mí, me quedé sin aliento Siento tu olor en el viento, caigo rendido a tu encanto, siempre real, nunca falso DJ muélveme a, con vida impacto, rompiendo tarima, siete de impacto En mi vida nunca conocía a una bella así, con tu swing, yeah Ese abdomen marcadito que me tiene el ojo a mí, superfim, yeah DJ muélveme, hey DJ, eso se escucha bueno, eh Jaja, yo ahora es, el de los ritmos peligrosos DJ muélveme en la casa, cuando se junta tú sabes lo que pasa No pierdas tiempo, bebé, ven y baila, y no para que la llama se apaga El negrito viene a darle con un nodo, sube la temperatura de a poco Este paredito ya me tiene loco, y solo pienso que esta noche me lo roba Desde Orizaba te vengo cantando, Moisés Bello está improvisando Dj Mo y Tornamesa tocando, nos viene y venimos saludando Con mi gente de Zumba bailando, México y Brasil ya sonando Todo el mundo ya lo está gozando, este party se está calentando En mi vida nunca conocía a una bella así, con tu swing Ese abdomen marcadito que me tiene el ojo a mí, superfim Me gusta tu energía, mezclada con la mía Gozémoslo en la vida, no hay nada que lamentar Ven únete a mi vibra, bailemos todo el día Gozémoslo en la vida, no hay nada que lamentar Danse que danse, quiebre que quiebre Vamos que vamos, quizás vivir un barrio Baile que baile, rompe que rompe Dale que dale, que la vida es una sola Signamento, vive el momento, pegando duro con el concreto Te vi, me quedé sin aliento, siento tu olor en el viento Y caigo rendido a tu encanto, siempre real, nunca falso Dj Mo y Tornamesa, con vida e impacto Rompiéndote ánima, siente el impacto Para la tristeza no hay tiempo, saqué el dolor de mi pecho Haciendo palmas y así, salí para ti Voy a conquistar Superfit Sí, Fabián en la casa Voy a conquistar Superfit Yo también, tú sabes Voy a conquistar Superfit Take your peace Yo también, yo Gracias por ver el video